Cuando salgo al escenario A cantar nuevas canciones Voy haciendo el inventario De mis propias emociones Y la gente que me mira Pensará Qué buen artista Que contando una mentira Puede llorar en la pista Cuando salgo al escenario Ningún dolor se me olvida Porque a diario voy cantando Los errores de mi vida Y la gente que me aplaude Premia bien mi sufrimiento Creyendo que todo es falso Que soy un buen cuentacuentos Cuando salgo al escenario Para ti son mis poemas Tú elegiste mi vestuario Tú programaste mis temas Cuando salgo al escenario Y sé que tú estás presente Cuando hay un mal comentario Tú siempre me miras de frente Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario Cuando salgo al escenario A cantar nuevas canciones Voy haciendo el inventario De mis propias emociones Y la gente que me mira Pensará que buen artista Que contando una mentira Puede llorar en la pista Cuando salgo al escenario Ningún dolor se me olvida Porque estoy narrando a diario Los errores de mi vida Y la gente con su aplauso Premia bien mis sufrimientos Creyendo que todo es falso Que soy un buen cuentacuentos Cuando salgo al escenario Para ti son mis poemas Tú elegiste mi vestuario Tú programaste mis temas Cuando salgo al escenario Y sé que tú estás presente Cuando hay un mal comentario Tú siempre me miras de frente Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario Tú y yo somos uno solo Tú y yo somos uno solo Cuando salgo al escenario Yo soy tu amante en mi pasado Yo soy tu amante en mi frío Yo soy tu amante en miIchika Yo soy tu amante en miystem Y yo soy tu amante en mi inherently Yo soy tu amante en mi коммент Gracias por ver el video.